Aquí vamos a sacar ya, ya quedó ya la carne Ya ahorita vamos a empezar a sacarla Una vez que la vamos a poner por acá Después la vamos a necesitar para tapar Y ahorita vamos a destapar todo esto ya Ya ahorita le dimos aproximadamente 30 minutos más Porque si les faltaba un poquito de cocimiento ahí Y si no iba a quedar un poco durita Pero ya con esto que le dimos Ya, y ahora si ya se mira Ya mejor ya A ver como esta Ahora pues ya, ya se mira que ya se coció más Tiene que quedar blandita Y ahorita ya Ya está blandita Como pueden ver ahora si ya, ya quedó lista ahora Vamos a ver, sacar la pierna Para Para acá Esto es venado Es una pierna de venado Que hicimos acá Es una pierna de venado Nomás que la marinamos bien En todo Y aquí Este es un hueso grande que venía allí Pero es la misma De la posta del venado Ahora lo que vamos a hacer Sacar todo el jugo que está abajo Para ponérselo arriba Para que quede con Este Con buen sabor Porque todo el jugo se ha ido para abajo Tenemos que sacar todo El jugo despacio Vamos a ver Vamos a ver Como le sacamos el jugo aquí Porque Este era todo el sabor que llevaba el El venado Vamos a ver Si Oh Eso no es Vamos a ver Con esto lo vamos a sacar Sería más fácil Todo esto es lo Lo del jugo que le echamos Para marinar Es el que estamos sacando ahorita Y abajo Está como un consomé Creo Que se ha quedado como un consomé Pero Vamos a Tirar esto aquí Todo esto Para que quede con sabor la carne Aunque Ya cuando se enfríe Puedan tener que Calentarla Pero ahorita Estamos aquí Ya sacándolo Que ya quedó Ahí el amigo Estaba grabándome Ahí Miren como quedó Como se mira Ahí Esto es puro Ah Es lo que despide la carne El jugo de la carne Y todo eso Vamos a Empezar a sacar Todo esto Para sacar La parte de abajo Tendrame Tendrame el guante Por favor Esto lo vamos a echar Para que No se Reseque la carne Porque si no Se va a resecar Por favor Le estamos echando Este jugo acá Para que quede Con jugo Si lo quedo bien Bien bueno Lo quedo Miren No más que los Amigos que están A la pernilla Ahí No les gusta mucho Hablar Uno Le falta la lengua El otro Es mudo El otro Es mudo Y no le falta La lengua Por eso Ellos cuando cantan Solo cantan La canción Del mudo Pero bueno Aquí estamos Ya casi terminando Ya De sacar La carne Espero que Les guste Les guste En la forma Como lo hicimos Espero que algún día Pues Alguien Lo haga Al estilo Así que Lo hicimos Nosotros Bueno Que lo hice Yo Nomás con los Ayudantes Ahí Que son Mudos De los Otros Que les Falta La lengua Ahí Pero Ahí Estamos Puedes ver Ahí Que Está quedando La carne Bien Bien Buena Así Porque Le estamos Echando El mismo Jugo Que despidió La carne Que le estamos Echando encima Y eso es para que Permanezca la carne Jugosa Porque si no Bueno Que el venado Siempre Se hace Dura la carne Porque Es un animal De De monte Y Lógicamente La carne Es pura fibra Es pura Pura fibra Casi no tiene Grasa Como un puerco Que la carne Es grasosa Y el venado Pues solo Sacate Come Por eso Es que La carne Es un poco Más Este Más Seca Algunos Lo acostumbran A Hacerlo En tiras Para Para poderlo Aorear Y le echan sal Y lo dejan Unos tres días Cuatro días Así como Haciendo Oriándolo Para poderlo Secar la carne Y ya después Congelar la carne Y así No se arruina la carne Casi la mayoría De Personas Lo hacen En ese estilo Así Pero Aquí nosotros Lo hicimos así Porque Queda como Birria Como Birria Más o menos Aquí le habíamos Echado unos Unos Apios Pero pues Se deshicieron Ya Y eso Lo vamos a echar Aquí estos apios Un poquito Este día Fueron unos apios Vamos a ver Como le sacamos La tapa Aquí Treme algo Ocho Sube Solo para Como Un cuchillo O algo Solo para sacar La tapa De abajo Un tenedor Un tenedor También Ahí Como pueden ver Aquí ya casi Ya terminamos Ya esto Ya esto Ya casi Está terminado Vamos a sacar La tapa Ahí está El jugo Abajo Se pueden ver Nomás que Solo como Unas cinco Papas Le echamos Porque estaban Caras Ahora No hubieron Muchas Para echarle Dijo Que estaban Carísimas Estas papas Ya casi Están deshaciendo Como pueden ver Aquí Vamos a partir A estos niños Que esta niña Si quiere Una papa Parece Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como está la papa Está caliente Ahí la puedes probar Está caliente Mira esta agua Que tiene Está caliente Está bueno Bien Lástima Pues que eran Pocas papas Porque estaban Caras Ahora Y al día Que estaban Bien Demasiada Carne Vamos a ver Esta cosa Este es puro Como jugo De lo que despide De la carne Y todo eso De condimiento Pero ya Esto no lo vamos a echar Porque si le echamos Esto vamos a arruinar La carne Solo las papas Vamos a echar Ahí Para que acompañen La La carne Si le hubiéramos Echado Este Otra cosa Más Como este Ayuca Hubiera sido Mejor Pero pues ya No había Ya no alcanzamos A agarrar Pero pues ahí Está ya Que ya quedó Ahí Y como pueden ver Ya quedó Ahí Este Espero que les guste El video Suscríbanse A mi canal Ahí El Paisa El Salvador Y Espero que les haya gustado Denle like Y todo eso Y ahorita Y ahorita Vamos a empezar A recoger Aquí la basurita Que tenemos Acá Hay que recogerla Para dejar limpio Acá Y Espero que les haya gustado Hoy Ya la carne Ya está lista Para preparar Y ya Para empezar a comer Espero que les guste Y Suscríbanse Al canal Porque la niña Esa Hay una niña Que está por ahí Ya está muriendo El hambre Dice Que ya Se recibe Que le está cayendo Dice La mano Porque tanto pedir Se le está cayendo Dice Bueno Espero que les guste Gente Mi gente Y Más adelante Vamos a hacer otro video Tal vez más noche Porque vamos a ir allá A una fiesta A una fiesta De unos familiares De la familia Y vamos a llevar Esta carne Para allá Para que la prueben Como la cocine Y todo eso Espero que les guste Y vamos a ver Si podemos grabar Otros videitos Cuando vayamos para allá Y Y estemos allá Tal vez Haga chance De grabar Para que miren Un poco ahí Y es todo Gracias